Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de sus clientes el último lanzamiento de Vichy, Dermablend, un maquillaje correctivo de alta cobertura y tolerancia óptima. Vienen dos presentaciones, Dermablend 3D Correction, es una base de maquillaje activa alisadora correctiva de 16 horas de duración, ideal para pieles grasas con tendencia acnéica, unifica el tono de la piel, alisa los relieves y trata las imperfecciones ayudando a reducirlas. Dermablend Fluido Corrector, es una base correctora fluida, las irregularidades de la piel se cubren al momento, el tono se unifica e ilumina y la piel luce flexible y natural, ofrece factor de protección 35 e hidratación por 24 horas. Si desea un mayor asesoramiento, las expertas de belleza de Farmacia Anastasi les esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. La invitación está hecha.